Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero, padre Enseñame a decírtelo Enseñame, señor Tu camino una vez más Porque tú eres el camino la verdad Enseñame, señor Tu camino una vez más Porque tú eres el camino la verdad Hoy, señor Quiero alabarte mi beso Porque tú eres el camino la verdad Enseñame, señor Tu camino una vez más Porque tú eres el camino la verdad Hoy, señor Quiero alabarte mi beso Porque tú eres el camino la verdad Enseñame a decirte quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero, padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero, padre Enseñame a decírtelo Enseñame, señor Tu camino una vez más Porque tú eres el camino la verdad Enseñame a decírtelo Enseñame, señor Tu camino una vez más Porque tú eres el camino la verdad Hoy, señor Quiero alabarte mi beso Porque tú eres el camino la verdad Enseñame, señor Enseñame, señor Tu camino una vez más Porque tú eres el camino la verdad Hoy, señor Quiero alabarte mi beso Porque tú eres el camino la verdad El camino la verdad Y seguimos Alabándote, señor Aleluya